Bueno, un tema que se venía hablando pero que en realidad hoy explotó en todos los medios es este proyecto de que los chicos de 16 y 18 años, los jóvenes de 16 y 18 años puedan votar en las próximas elecciones. Esto sería optativo, pero hay un debate en torno a esto, Miguel. Sí, lo que se trata es de modificar la ley 19.945, que es el Código Electoral Nacional, en su título primero, artículo primero, bajando la edad a los 16 años y haciendo el optativo. Este es uno de los proyectos, el que presenta Aníbal Fernández a nivel senadores, con Elena Corregidor, una senadora del Chaco, pero también están los proyectos, el proyecto que ha presentado Jorge Lloma con Diana Conti en Diputados. Es decir, en los dos frentes está presentado un proyecto con características similares. Jorge Lloma ya lo había presentado en el año 97. Allá, cuando se hablaba de la reelección y la posibilidad de que Menem vuelva a ser reelecto, Jorge Lloma en ese momento, en el oficialismo, también aportaba con este proyecto que no tuvo Estado parlamentario finalmente y se cayó. Y en el año 2004 intentó nuevamente, y ahí lo acompañó la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Esta vez, nuevamente, los proyectos puestos en Estado parlamentario y con una discusión que realmente tiene que darse. Tiene que darse en la sociedad, porque si hay algo que caracteriza al oficialismo es el tener la iniciativa política. Y la iniciativa política habitualmente es discusión. Se abre el debate. La iniciativa política mucho más abre el debate cuando se trata de temas que ya están establecidos y que no han tenido algún tipo de discusión para ser debatidos. De pronto, la iniciativa política los pone arriba de la mesa y dice bueno, esto hay que cambiarlo. Y da sus argumentos. Ahora, cuando hablamos de 16 años y cuando hablamos del sufragio, tengamos en cuenta que el sufragio es, en el sistema democrático, quizás la pieza más importante del sistema democrático, que es la posibilidad de elegir a quienes nos van a gobernar. Elegir todos por igual, tener los mismos derechos, todos aquellos habilitados y en un determinado día, en un determinado momento, tener nuestras autoridades municipales, provinciales, nacionales, por nuestra decisión. O sea, es el elemento más importante del sistema democrático, el sufragio. Y de eso se trata, y para eso tenemos que tener en cuenta entonces, ¿a quién vamos a hacer sufragar? Que son a los jóvenes de 16 años. La Organización Mundial de la Salud, entre otras, dice que de 10 a 19 años es la etapa de la adolescencia. De 20 a 24 es la etapa de la juventud. Y después viene la madurez. O la adultez. Si estamos hablando de adolescencia, ya su palabra lo describe, faltan cosas, faltan cosas. Adolece de cosas. Y alguna de las cosas que adolece es de la posibilidad de tener criterios respecto a cuestiones que son de la comunidad. Está pasando en esta etapa, está pasando desde el egocentrismo infantil a tratar, digamos, el altruismo del maduro, del adulto. Está en esa etapa de transición. Es la etapa en la cual el joven adolescente prefiere la barra, prefiere la tribu, prefiere el estar con gente similar a él, de su mismo sexo en principio, y después recién se hacen las barras o las tribus mixtas. Ahí viene la etapa del enamoramiento, la etapa de las parejas y demás. Pero está en esta etapa y se caracteriza que comienza la adolescencia, comienza en la pubertad, por una transformación del punto de vista biológico espectacular para el hombre y para la mujer. Y desde el punto de vista psicológico, y desde el punto de vista social. Es en el momento en que incorpora el pensamiento abstracto, que incorpora la posibilidad de empezar a ver qué son los ideales. Y la realidad la tiene entre paréntesis, porque la realidad que vemos los adultos es esa realidad, más las ideas que tienen esos adolescentes sobre la realidad. Ideas, obviamente, que todavía no son ordenadas, que todavía son confusas, muchas de ellas contradictorias, y que se van a empezar a consolidar en la juventud. No es casualidad, no es casualidad, que es la etapa, la juventud, en la cual se expresan esas ideas que fueron madurándose a través de hechos también políticos. Pero esta es la edad de la barra, esta es la edad de la no responsabilidad. Se dice que es el tiempo en el que la sociedad adulta deja en mora al joven para que se vaya formando, para que vaya constituyendo su orden interno y después poder tomar las responsabilidades de los adultos. No tienen por qué tenerlas los adolescentes. Su biología no le permite que este sea un tema central. No está en la centralidad del adolescente qué va a hacer de su futuro, qué va a hacer de su carrera, si fuese profesional o de su trabajo. Comienza a vislumbrar que esto se tiene que ocupar, pero no es la centralidad de su tiempo. Esta sí es la del joven, la del joven, la de la juventud, en la cual ya se encamina. No es casualidad que en ese momento termine el secundario, no es casualidad que las leyes lo protejan, que en un municipio no se le permita conducir un automóvil con autorización a los 17 años, no a los 16. Pero estas son las cuestiones biológicas, por eso hay que tener mucho cuidado. Más allá de las buenas intenciones, de la participación, de la incorporación en cosas trascendentes, no le pidamos. Había un viejo traumatólogo que me decía ¿sabés cuánto dura la fractura de muñeca en consolidarse? Cuando está alineada, 40 días. Pero ¿sabés de cuándo pasa esta? Desde siempre. La modernidad no había podido cambiar la biología. Y tenemos que tener cuidado con la psiquis. Si bien es discutible el tema de que la adolescencia es diferente según la cultura, según el lugar donde se desarrolle, según la calidad de vida que tenga ese adolescente, pero tengamos otra cosa más en cuenta en la Argentina. El abandono y la deserción escolar de quienes no terminan el secundario. Es asombrosa. También tengámosla en cuenta. Por eso, más allá de las buenas intenciones de los legisladores, de tratar de incorporar dos millones de jóvenes a la decisión, algunos dicen que también hay otro proyecto que incorpora a extranjeros con dos años de residencia. Pero esto, digamos, es otro proyecto que también es polémico. Pero sigamos con el tema de la adolescencia. Más allá de esta intencionalidad, seguramente, de incorporar a la decisión a jóvenes, tengamos en cuenta estas cuestiones previas que hacen a su desarrollo normal, habitual. Que no sea una sociedad de adultos que transforme su responsabilidad o que transmita su responsabilidad a quienes no pueden sostenerla hoy.